Full, ir, dale, muévelo A mí te gusta como te bailo, mami, pégalo Yo sé que te gusta, dale, pégate y siéntelo El ritmo tú te llenas de energía, mami, muévelo Pégalo, siéntelo, baby, dale, muévelo Que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando ese se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio de la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dímelo, maestro, Gianluca Ella baila sin pena, ya rompió todas las cadenas No tiene atadura, ya no es una nena buena música en el sistema Solo es core por la vena Conmigo me voy aunque no hay luna llena No sé que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando ese se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio de la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, izquierda, cadera, te mueve y para Dice, 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 dice Cantela Tan sensual como lo baila, como se hace el amor Nunca conocí del frío y es puro calor Nena, nena, cinta 5 está 30 Y, así, así Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Tic, tic, tok Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para A tu voz de asua Seguí de giro en tu cuchilla luca Manero de tu zaruba Fu Reenta Eres de este amo Vamos a cambiar eso Fu Dale, muévelo A mi te gusta como te bailo, mami, pégalo Yo sé que te gusta, dale, pégate y siéntelo El ritmo tú está llena de energía, mami, muévelo Pégalo, siéntelo Baby, dale, muévelo Que te gustó Como todo se dio Como te sorprendió Cuando se se soltó Como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio de la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dímelo maestro Ya Luca Ya Luca Ella baila sin pena, ella rompe toda la cadena No tiene atadura, ella no es una nena buena música en el sistema Solo es corre por la pena Conmigo me voy aunque no hay luna llena No sé qué te gustó, cómo todo se dio, cómo te sorprendió Cuando se se soltó, cómo tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio de la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Tal sensual como lo baila, como se hace el amor Nunca conocí del frío y es puro calor Nena, nena, cinte, five, ta, treinta, ya, ya, ya Llegó Iri, derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Tic, tic, toc, derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Iri, Rau ¡Suscríbete al canal!